Ante la presencia de estudiantes, académicos, personal administrativo y de intendencia, el rector de la Aguagro, doctor Javier Saldaña Almazán, tomó protesta al coordinador general y funcionarios de la zona sur en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración. Compañeros que han sido nombrados y nominados al espacio que ya les fue mencionado, con base a las facultades que me confiere el artículo 36 en su fracción tercera de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como el Estatuto General, su reglamento y todas las disposiciones que dé y emanan, les pregunto si protestan cumplir y hacer cumplir las normas, estatutos y reglamentos que marcan nuestra legislación universitaria, así como conducirse de acuerdo al Código de Ética, Integridad y Conducta para los Servidores Públicos Universitarios. ¡Sí, sí, sí! Si así lo hicieran, que la comunidad universitaria y la sociedad de nuestro Estado de Guerrero se nos premie, si no, se nos demande. ¡Felicidades! En su intervención, el doctor Javier Saldaña felicitó a los funcionarios que estarán al frente de la Coordinación Zona Sur por el periodo 2017-2021 y presentó públicamente sus cuentas liberadas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 que envió al Congreso del Estado para la Auditoría Correspondiente. Y miren, aquí está mi cuenta liberada 2013 de la Auditoría General del Estado. Y aquí está mi cuenta liberada 2014 de la Auditoría General del Estado. Y ayer justamente me llegó la liberación de la cuenta de la Auditoría General del Estado 2015. La 2016 la acabamos de entregar en el mes de febrero. Y obviamente, en este año seguramente habremos de ratificar y tener nuestra liberación. Por eso los puedo ver a la cara, compañeros. Y sé que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, obviamente, con toda transparencia. Sé que nos falta mucho recurso. Somos la universidad que menos se le invierte por alumno en el país. Como decía Fred, la cuarta más grande del país. Y aún, y pese a ello, estamos haciendo muchas cosas. Posteriormente, el rector de la Aguagro se dirigió a la Unidad Académica de Psicología para presenciar el segundo informe de labores de la maestra en ciencias Marisol Salado Barrera, quien actualmente dirige esta escuela. Dar un segundo informe es hacerlo con responsabilidad, con compromiso. Hace tres años prometimos que daríamos cuentas, que informaríamos todo lo que aquí ocurriera. Y lo estamos haciendo. De igual forma, se le tomó protesta a los nuevos consejeros universitarios y académicos, quienes tendrán la responsabilidad de ser la voz de todos los estudiantes de esta unidad académica. Me permito preguntarles a ustedes, si protestan hacer cumplir con la ley de la universidad, el estatuto, los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen. Si así le hicieran que la comunidad de la Unidad Académica de Psicología y la Universidad se los reconozca, si no, se los demanden. Felicidades. Con imágenes de Francisco Rodríguez, informó Reina Martínez para Guadro TV. ¡Orgullosamente! ¡Guadro! ¡Orgullosamente! ¡Guadro! ¡Orgullosamente! ¡Guadro! Muchas gracias a todos ustedes. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina